Entrega la bandera nacional al abanderado de hoy, 13 de noviembre, el honorable señor Felipe Baloy. Ahí está entonces el momento cumbre, cuando el mandatario Juan Carlos Barrián le entrega el pabellón nacional a Felipe Pipe Baloy, capitán de la Selección Nacional de Fútbol. Sí, claro, claro, muy contento, orgulloso de poder recibir la bandera de parte del presidente y a la vez es un compromiso, es un compromiso para seguir trabajando, para seguir luchando, para seguir representando al país de la mejor manera. Para mí en personal muy feliz con él, porque Felipe ha sido capitán de la Selección por muchísimos años y eso para mí me enorgullece, es mi amigo, es como mi hermano, así que la verdad que muy contento por Felipe. La gente muy cariñosa y el compromiso lo adquirimos con la mayor responsabilidad, pero sí ha sido un día espectacular para mí y para los muchachos también. Sí, bueno, un mensaje para todos, primero agradecido con el presidente por esta designación que nos ha hecho a nosotros, es un orgullo para nosotros en este medio de la patria ser abanderado a un compañero de la Selección, así que el primer agradecimiento al presidente y después estar muy contento por todo lo que ha pasado aquí. La verdad que estamos muy orgullosos, muy contentos por ser tomado en cuenta, ya que nosotros los jugadores representamos a todo el país y la verdad que estamos muy felices y contentos. Gracias. Gracias.